Este lunes 2 de diciembre, la empresa contratada comenzó a trabajar en la instalación de las graderías que se van a ubicar a los costados del Parque San Isidro de El General con motivo del tope nocturno y el desfile del Festival de Luces del Valle 2024. Precisamente la Municipalidad días atrás inició con la venta de las entradas para quienes quieran disfrutar cómodamente de estas actividades. Estas se encuentran disponibles tanto en la Municipalidad de Pérez de León como en su oficina periférica ubicada en Plaza Monte General. Para este año todas las graderías tendrán butacas, esto con el fin de tener un mayor orden y que las personas que compran esas entradas no tengan ningún problema. La empresa a cargo de la instalación pues realiza los trabajos. La Comisión Organizadora había informado que la gradería del Costado Norte tiene capacidad para 1,100 personas y la del Costado Oeste del Parque para 700 personas. El costo de cada espacio es de 8,000 colones para el desfile de luces, mientras que 2,000 colones para el tope. Así que si usted quiere ver esas actividades, disfrutarlas más cómodamente, pues puede adquirir las entradas. La Comisión Organizadora